hola qué tal hoy vamos a ver los acordes de tres sonidos llamados también tonos guía está en el módulo en la página 37 estos acordes son acordes que utilizan solamente tres notas del acorde y esas notas que utilizan son siempre la tónica la tercera y la séptima no tienen quinta estos acordes es una manera de tocar la armonía con la información mínima la mínima información es que está la tónica que está la tercera que te define el modo si es el acorde mayor o si el acorde menor te define la modalidad del acorde y la séptima que también te define un poco la función si el acorde en modo mayor tiene la séptima mayor seguiría cumpliendo la función de tónica pero si el acorde mayor tiene la séptima menor cumple la función de un acorde que tiene una séptima de dominante entonces vamos a practicarlo esto en la guitarra para eso van a ver que esta disposición es distinta de las voces según la tónica nos centremos en la sexta o en la quinta cuerda para la sexta cuerda vamos a tener la tónica vamos a poner ejemplo de la la mayor la séptima mayor para hacer un acorde más siete vamos a hacer la séptima mayor y luego la tercera mayor es decir un acorde más siete acorde mayor con la séptima mayor después tenemos un acorde de séptima dominante que tiene la séptima menor y la tercera mayor y luego tenemos el acorde menor séptima que tiene una séptima menor y una tercera menor y que también se puede usar con el acorde de semidisminuido porque tienen esas tres voces iguales la que se diferencia es la quinta que en vez de ser quinta justa es quinta bemol pero como acá no usamos la quinta esta posición me va a servir para acordes menores y semi disminuidos solamente esos tres tipos de acordes y por un abajo tenemos lo mismo pero pensando la tónica en quinta cuerda por ejemplo en este caso re acá la disposición cambia porque primero vamos a tener la tercera y después vamos a tener la séptima entonces este es un acorde más siete un acorde que tiene la tercera mayor y la séptima mayor en cambio a los acordes dominantes tiene la tercera mayor pero la séptima menor y el acorde menor tiene la séptima menor y la tercera menor también como en el otro caso se usan también para armonizar los semi disminuidos entonces fíjate que está en la guitarra estas posiciones son las que nos sirven de base para armar los otros acordes el acorde mayor el acorde por ejemplo más siete una de las posiciones que se pueden armar es esta y este tenemos esta base un acorde dominante lo mismo un acorde séptima con novena lo que sucede es que generalmente en la guitarra cuando tenemos que armonizar acordes que tienen novena por ejemplo dos séptima novena generalmente la quinta es la primera que se omite cuando no se puede tocar entonces esa es la posición que se utiliza para armar los acordes por ejemplo si quiero hacer un dos séptima novena uso el tono guía y le agrego la novena es simple la novena quiero otra voz por ejemplo acá acá novena aumentada novena bemol y el tono guía es el mismo en el caso de la posición de sexta cuerda tengo una novena acá tengo una trecena acá bueno ahora con esta técnica de los tonos guía armonizamos la escala de do mayor por ciclo tonal de salto de cuartas entonces salto una cuarta es un acorde más siete un semi disminuido un menor un menor el segundo que menor el quinto otra vez y lo que podemos observar es que siempre hay una de las tres notas que se va a mandar mantener en el siguiente acorde en este caso la cuarta cuerda ahora la que se va a mantener en la tercera cuerda ahora se mantiene en la cuarta el siguiente acorde tiene esta misma nota en este caso la tercera ahora se mantiene esta el fa y ahora se mantiene el si hay una nota que se mantiene y las otras que van cambiando practicamos ahora lo mismo pero en vez de partir desde la nota do que está en la quinta cuerda desde la nota sol que está en la sexta cuerda saltamos una cuarta ahora la que se mantiene en la tercera cuerda lo ven ahora voy al segundo al quinto al quinto otra vez ahora tenemos que practicar esto partiendo de cualquier tonalidad en la sexta cuerda en la sexta cuerda espero que lo puedan practicar este ejercicio que se mantiene en la sexta cuerda en la sexta cuerda